Este vídeo es un real reto en GTA V Los compas tendremos que completar en coche este salto de 100 camiones Pero no será fácil, teniendo en cuenta que cada camión mide 3 metros Y que hay un método de separación entre camiones El salto es de 399 metros Y sin ningún turbo ni ayuda que pueda facilitarlo Comenta en los comentarios que coche de este face to face podrá saltar 100 camiones ¿El camión pincho? ¿El coche con turbo? ¿O el coche con ríos? Vamos a verlo ya Así que 3, 2, 1 Y ahí vamos Así que vamos a la mega rampa papos Hola, hola, hola No llego, no llego, no llego No llego Este coche no llega Hay que llegar al otro lado Por aquí, vengaos ¿Dónde vais? Oye, otra sopa, pú A ver, vengaos ¡Ah, vale que conseguir el coche que salte eso! ¡Es verdad! Pues creo que voy a ser el primero Ah, no, un segundo Es como un atajo ese, es como un atajo Un cuarto Hola, hay un atajo Están explotando ¡Ese soy yo, yo soy el de explotando! Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao que se me tira el mayo, chaval Eh, pero esperadme ¡Mallito! 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 Están y la ab400 ¡Oh, britter! ¡Eh! ¡Hoy, uy! ¿Cómo ha pasao? ¿ șis el mejor que hay en el mundo de... ¡Habar es pues, como eres el party No entiendo! No, porque sí el mejor Es que todo el mundo se está suscribiendo al canal Y de hecho tampoco va a llegar a raptor Ayúdame, ayúdame que no llegue Y no llega No, pero a mi no, a mi no A raptor, empujame Que no llegue la rata Que no llegue la rata Empujamos, poder big nix Poder big no, no, no No, no, no No, no Que no llego tío A ver, aquí me quedo chicos La carrera sigue Que asco Tengo que reiniciar, tengo que reiniciar A genix me ha ganado porque ha hecho la rata No es en primer lugar, en primer lugar Toma tu cara Lo tiraste, lo tiraste He tirado mayo Ah que buena genix Ah no, perdón, perdón mayo Somos equipo, somos equipo Sabes que me voy a poner Me voy a dejarlo Amigo, gracias Oye, está explotando todo bro No sé que explotar El mapa solamente pasa explotando este mapa Están explotando todos los camiones Jajajaja Hacemos Team Team Magic Sabes que siempre mola el mapa Gracias, gracias Llegué, Llegué Vaya que coche tenso No voy a probar la mega rampa porque este seguro que no llega Necesito uno con turbo Pero voy a probar otra cosa El raptor volador No No Que rata Que rata Se escapa, se escapa, se escapa No veo que me escapo No veo que me escapo Que me ha adelantado hasta el raptor No, no No puede ser Que no le puedo tirar Que rata Que Como está el mayo aquí ya No, gracias Llegué Te quiero Toma, quédeme un poquito Que rata Buena, buena, buena Primero que puedo tirar No me lo creo, voy primero Voy primero, a ver si me sale un coche con turbo Voy a atastar la mega rampa Mayo, ven aquí Oye, la ambulancia dicen que trae Toma lo que trae la ambulancia Hola super coche Voy a hacer la super salto Vivo Ooooo Ala, 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 ala Es una mitad Es una mitad Es una mitad No, 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 no Vale No llega Pero tengo idea Vitor Tengo idea, tengo idea Tengo idea, tengo idea Vale, vale Espera, espera Espera, espera Si hacemos una doble rampa Yo creo que con carrerilla Si que llego Vamos a probarlo La tele Vamos Yo creo que no funciona esto Vitor Yo no he llegado a ningún lado ¿Qué? Vale a todos, Denix Adiós, 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 Denix Ya no, hijo No te creo Corre, me pido, me pido, me pido ¡Tengo el coche perfecto! ¡El machete por pasarse a la rampa! ¡No es! ¡Lo voy a intentar! 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 ¡Lo veo, lo 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 veo! ¡Casi lo tienes! ¡Casi lo tienes! ¡Casi lo tienes! ¡Sí, nos vemos! Te quedan 50.000 camiones aún ¡Y me ha adelantado el mayo! ¡No! Adiós, pringao Me había adelantado como rata ¡Pues dos más rata! Llego, llego, llego Llego yo aquí ¡Voy primero! ¡Va primero! ¡Voy primero! ¡Acex! Vale, no, no, la rampa con este coche no, eh ¡Ya lo he probado! ¡Venga, hasta luego! ¡Que asco, que asco! ¡Cuidado! ¡Poder Big Nix! ¡Poder Big Nix! ¡Somos buenos amigos! ¡Los dos contraen! ¡Los dos contraen! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Que se lia! ¡Que se lia! ¡Que se lia! ¡Dale! ¡Espuja, Deryx! ¡No! ¡Ahí, al baño! ¡Va a tirado al baño! ¡Va a tirado al baño! ¡Aprevecha! ¡Aprevecha! ¡Rápido! ¡Uy, tengo que esperar! ¿Que te has quedado en el semáforo? Sí, me he quedado en el semáforo esperando aquí, soy un tío muy legal yo ¡Pero te lo podrías haber salto! Aquí hay un stop, pues me espero... A ver, la Fenix ¡Vale, equipo Magic! ¡Uy, Magic! ¡Alguien te está casando! ¡Uoooooo! ¡Equipo Magic! ¡No! ¡Ala! ¡Que buena! ¡Bueno, puta! ¡Que buena! 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 ¡Que buena... ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que no me he caído! ¡Que ahora te vas a enterar! ¡Papu! ¡No! ¡Hey! ¡Que rother ya ha llegado! ¡Que roso esta otra vez! ¡Ey, pero este coche! ¡Mirad, mira, bro! ¡Este coche se puede ir! A ver, probadlo, probadlo, a ver! Pruebalo, pruebalo Que rata Y me he quedado aquí para lao pensando Pruebalo pringao A ver si llega a tenis Espera rata te ayudo Me la voy a jugar Si puedo pasar Me ha pasado la rata Corre, corre, corre Hola Mayito, tiene que pasar Tiene que pasar Me voy a la rampa, yo se que puedo Dale Papu Yo lo de si eh Yo lo de si Si, si, mira me lo paso Me lo paso bro Que va que no llegue ahora Si no ha llegado ni a la mitad pringao Pero porque estoy cogiendo el peso Uy Papu, ahora yo si Ahora yo si, suscribanse Porque Lo supero Si, si, no Si, no, si, si No, no, no No, no, no No, no, no Lo voy a conseguir Ahora Si, si Lo consegui Si Espera a ti, este también es el batmobil Ahí va, ahí va rato, lo está consiguiendo también Lo está consiguiendo, lo ha conseguido rato Lo ha conseguido, pero lo voy a tirar para abajo Que rato es Víctor Vamos rato, vamos rato Dale, dale, dale Ahí voy Ahora si, ahora si, lo consigo Lo consigo, vamos No, yo no lo he conseguido, yo no lo he conseguido Me ha disparado viento, lo he conseguido Yo si no lo he conseguido, vamos a tenis Vamos a tenis Vamos a tenis Vamos Papu, vuelo Toma que toma Si Me he saltado al mapa Me he saltado al mapa El poder de la ley, el peso de la ley Llego La verdad que medio pesado si quieres Ahí está Venid, venid, venid ahora Eres un osito cariñosito, aquí te tengo tu cariñito Ven ahora a tenis A ver voy yo, vengo Toma, hola No, hola que épico Que épico A tenis como va a salir ahora Pues ya lo veremos Tengo la técnica infalible Nadie más podrá saltar Por aquí, no, no Por aquí no Por aquí no Corre, corre, corre Que asco, que asco, que lo tengo que volver a empezar Uy, uy Mayo Víctor, ahí está Intento pasar ahora Mayukas Y mira, lo voy a intentar ¿Dónde llegué? Llegué, llegué, llegué Es muy difícil Voy por aquí, voy por aquí ¿Quiere insistir? Hay raptor, raptorcito Toma, donde Adiós Voy primero Voy a Zenix, me vas a poner orden también Una multa por llevar a ese pincho es ilegal Ya me suelen decir que ese pincho es ilegal Ya Pero Señor, a ver Toma Ahí está, todos muertos ¡Hola! Ostras, papu Creo que sí, esto sí es ilegal No, la policía aquí lo va a agarrar la policía ¿Qué? No, chaval Salís, salís, que os espero No, no salgas, no salgas Venid, venid policías Por aquí, por aquí No, pasad, pasad Toma, toma pincho Venga vas, no Pasa, pasa Vamos a ser amigos No,ここ, su palo jajaja jajaja jajajajaja jajaja jajajajaja Vale, 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 vale voy a llegar No voy a acabar con un tanque haciendo un policía es imposible no, tranquilos, tranquilos Me voy a comportar Ya no la lío, ya no la lío ¡Ehh! Tampoco Déjame que dispara No, me caigo Tengo el plan, yo tengo el plan Esto es Riquito Me subo ¡Eh! para comer sal de aqui rata sal de aqui rata no 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 pero como me disparaste hola quien es este espera que rato que tanque que raptor que tanque tanque contra tanque papus ayudadme ayudadme no 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 que me quiere matar que me quiere matar no 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 me he matado me escapa si puedes me escapa si puedes esta chetadisimo papu esta disparando no corras ayuda mira el mayo el mayo aun esta corriendo el mayo aun esta corriendo subete subete conmigo mayo subete pero corre pero da igual me tengo que ir que viene raptor que viene raptor papu me tengo que ir me he caido estoy estoy veo la meta corre mayo subete subete ahora si me subo me subo voy a ganar papu voy a ganar voy a ganar y te puedo disparar cuando quiera si pues disparame ahora uy vitor adios que voy a perder que voy a perder no me gusta perder que coche hay hola raptor yo tengo un tanque yo tengo tropas yo tengo un tanque como vamos a llegar ahi me da igual me da igual el tanque porque yo puedo disparar misiles guiados desde aqui vamos muere no 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 muerto jajajajajajaja esto la borrita de athenics el team beatniks va a ganar dispara si tu team ningu momento si si que rape muere raptor muere tu tambien muere porque tu tambien muere sal de aqui athenics tu tanque ahora es mio sal de aqui raptor muere Se lo ha robado a Fenix Se lo ha robado a Fenix Estoy chitadisimo Voy a por mi tanque, lo tengo que recuperar Vamos Voy a robarle el tanque Para ti fricao Se va a someter a contra el camion pincho El camion pincho Atácame con el camion pincho Porque no tiene nada Que hacer Casi me mata En esto, porque ya nada me importa Y... Hola Ractor, di algo para las cámaras ¿Qué pasa? No quiero pasar por ti No muere, pues gano Y Ractor muere Gane Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor Detective Y también acompañándose en nuestras aventuras Más ridículas y épicas De Bigniks Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!